Dame pasión y consuelo Como un sonoro arrollito, arrollito de cristal Tus ojos con su belleza me hacen mucho mal Y si ellos a mi tristeza son puñal, son puñal Los adoro y los venero, aunque matándome estén Mira si en verdad te quiero, mira si te quiero bien Por eso para mi vida y también para mi mar Vuelvete novia querida, como un granito de sal 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video